hola buenas soy david llopis de mares mellar y hoy os voy a enseñar una casa para alquilar en argentona vamos a verla vamos a conocer la casa y vamos a ver todo lo que es la parte interior bueno entramos vemos suelos de mármol vale todos los puntos de luz encastados cerramos la puerta una puerta muy bonita con mucha también entrada de luz natural aquí tenemos un armario para chaquetas y para bolsos etcétera bien entonces entrando a mano izquierda tenemos la cocina la cocina como podéis ver es una amplia cocina office con zona para comer dentro con mucha luz natural está equipada con con una encimera de gas súper súper grande para los amantes de la cocina también tenemos un buen horno y microondas lo que no incluye en este caso pues sería la nevera ni el lavavajillas que aquí tenéis los espacios para ponerlos en otra perspectiva de la cocina más armarios ahí al final y aquí también tenemos adjunto el lavadero aquí iría el espacio para poner la la lavadora tenemos un una pica y también tenemos armario y la caldera de la calefacción y el agua caliente y desde aquí accederíamos a la parte lateral del jardín que después veremos bueno pues deshacemos el camino aquí tenemos esta puerta que baja a la parte de garaje que después también os enseñaré y ahora vamos a ver el aseo en planta aseo en planta baja, aseo de cortesía con váter y lavamanos y ya pasamos a la parte de comedor comedor muy cuadrado, muy amplio y con mucha luz natural con sol estamos en enero son aproximadamente un poco más de las diez y media de la mañana y ya tenemos mucho sol en el jardín eso es muy muy agradable que la casa sea soleada la orientación es fantástica estamos orientados hacia barcelona vale y hacia el mar para abajo vale bueno unas vistas muy agradables mucha privacidad y seguimos viendo el jardín seguimos por el lateral bueno aquí tenemos todo lo que es el lateral una cosa que os quiero comentar todas estas paredes se van a entregar recién pintadas vale tiene que venir el pintor en breve y todo esto también se va a entregar recién pintado bueno tenemos esta parte de jardín que se va ampliando hacia la entrada muy agradable todo enracholado, cómodo esta es la puerta de acceso al lavadero y aquí pues tenemos un jardincito de recepción muy chulo con nuestro olivo y más espacio para plantas y aquí sería pues el acceso desde la calle una cosa muy interesante de esta casa mirar desde la parte de atrás tenemos una puerta vamos a abrirla y accedemos a un parque público vale con zona infantil y también aquí pues una zona de para pasar perros zona infantil también muy soleada con muy buenas vistas súper agradable aquí vemos una perspectiva de la fachada de atrás de la casa vamos a seguir viendo la parte interior vamos a subir a la a la planta uno en la planta primera que es donde tenemos la zona de noche las en este caso tenemos cuatro habitaciones y un baño vale y un amplio distribuidor que que vemos en estos momentos un amplio distribuidor con acceso también a la planta guardilla y a las cuatro habitaciones empezamos por esta sería la más pequeña todo y con eso es muy amplia una habitación individual amplia con salida balcón un balcón que da a la calle y que y que tiene acceso a esta habitación y la de al lado veamos la segunda habitación que sería una habitación doble aquí veis también el el balcón que es el mismo de la habitación anterior y en este caso en esta tenemos un buen armario empotrado dos habitaciones vistas vamos a ver la tercera a ver prácticamente doble individual muy amplia esta y la y la y la grande tienen acceso a una terraza en la parte de atrás también con unas vistas muy agradables vemos el castillo de Burriac y lo que hemos visto antes toda la zona del jardín y la zona del parque de atrás montaña esta es la terraza que tiene acceso tanto esta habitación que acabamos de ver como la última la cuarta habitación que sería la habitación principal y vamos a ver la cuarta habitación de esta planta una habitación doble muy amplia como hemos dicho también con salida a la terraza posterior y con un armario empotrado muy grande de cuatro cuerpos con altillo toda la casa como podéis ver está con luces empotradas tipo halógeno todo tiene calefacción y suelos siempre de mármol y puertas de madera maciza bueno pues vamos a ver el baño en esta planta tenemos un baño grande con doble seno con un montón de muebles para guardar jabón etcétera dos espejos y tenemos váter bidet y una bañera grande con mampara como podéis ver una buena pieza de baño bueno pues seguimos viendo viendo la casa y vamos a subir a la planta guardilla subimos a la planta guardilla escaleras de mármol aquí el suelo cambia ya es un suelo cerámico y bueno tenemos la guardilla super amplia super luminosa tenemos una entrada de luz aquí tipo velux tenemos otra entrada de luz lateral que en estos momentos tiene las contraventanas cerradas pero bueno vamos a abrirla un momentito para que veáis también la luz que entra por aquí vale cerramos y aquí veremos ya como decía la luminosidad que tiene toda esta planta guardilla que es muy grande muy amplia y con múltiples usos las plantas guardillas pues como sala polivalente sala de juegos etcétera y ahora vamos a ver la terraza tipo solarium vamos a ver uy perdón aquí bueno tiene unas unas cortinas para para evitar la luz y vamos a abrir por aquí la cortina principal aquí vale ahora sí muy bien y vemos la terraza tipo solarium aquí la tenemos una amplia terraza tipo solarium el día está un poco ambuirat que diría un poco con neblina mira ahora suena de esta ermita que hay aquí al lado súper bonita las campanas bueno vamos a dar la vuelta y vemos la la terraza tenemos una zona de tender tenemos también aquí manguera para si tenemos si queremos tener plantas etcétera y vemos aquí otra perspectiva de la guardilla ahora vamos a ver la planta sótano que como os he dicho al principio del vídeo se accede desde el recibidor de entrada bueno tenemos esta escalera vale y en la planta sótano tenemos pues lo que es la zona de de garaje la puerta es es motorizada tanto esta como la de acceso a la calle es una puerta automática motorizada y es un garaje muy amplio un garaje que yo te diría que bien combinados podían caber hasta cuatro coches pero bueno dos súper cómodos aparte de que la zona es de fácil aparcamiento vale un garaje muy amplio puerta motorizada una zona de trastero vale y ya está aquí otra perspectiva bueno aquí os comento aquí hay una puerta vale que queda cerrada porque hay un pequeño espacio que simplemente aquí los propietarios de la casa guardan algún mueble vale y esta parte dijésemos que no entra en el alquiler vale que quedará cerrada pero ya os digo simplemente es un acceso pequeñito donde hay guardados una serie de muebles espero que os haya gustado como podéis ver es una casa desde mi punto de vista formidable amplia muy nueva es de reciente construcción si no recuerdo mal es del año 2000 y de todos modos después lo pondré en la ficha técnica con los datos concretos y ya veis que estáis ubicados en una zona muy tranquila pero a la vez muy céntrica y muy bien comunicada argentona es un pueblo muy bien comunicado porque tiene acceso a la C60 que iría a la parte del Vallés y al mar al lado de Mataró que es la capital del Maresme con lo cual tenemos todo a un paso bueno pues espero que os haya gustado ya sabéis que todo el equipo de Maresme ya está para ayudaros en lo que necesitéis y que si queréis seguir nuestro canal de YouTube podréis ver todas las novedades como esta al momento venga estamos en contacto de la C60